Juanpi, adelante. Sí, Jorge Lalo, estamos justamente con el director técnico de Racing, La Tota Medina, quien agradecemos por la espera. Ya el colectivo va a partir rumbo seguramente a un restaurante, a comer, y luego hacia la ciudad de Córdoba. Un partido que, como ustedes recién lo comentaban, fue un 0 en contra, con muchas polémicas, pero que Racing ahora tendrá que jugar unos cuartos de final y tendrá otra chance más. Bueno, antes que nada, buenas noches. Entonces, ¿cuáles son las sensaciones que le dejaron de este partido? ¿Qué tal? Buenas noches. Y la verdad viene de bronca, un poco de tristeza, obviamente, porque, bueno, no esperábamos este resultado. Pero bueno, el fútbol tiene esto, tiene estas cosas. Sabíamos que había dos resultados posibles, era o uno o el otro. Ya en esta instancia no había un posible empate. Y bueno, nos tocó el trago amargo. Así que, bueno, ahora a saber sobrellevarlo, a volver a Córdoba y ya mañana empezar a pensar nuevamente en que tenemos una chance más. ¿Qué le faltó Racing para ganar hoy en la tarde? Me faltó haber podido marcar el gol en el momento que tuvimos las chances. Creo que hicimos un gran partido, tanto en el primero como en el segundo tiempo. Por ahí en el segundo tiempo las más claras las tuvimos. Una pegó en el palo, la otra la tapó el arquero. Y después la otra también la encuentra. Y ellos son la única que pudieron marcar, no, no marcan. Y bueno, después el resultado a favor ya de Deportivo Madrid. Nosotros supimos ir a buscarlo, generamos situaciones. Pero bueno, entre que ellos estaban bien cerrados atrás, entre que el árbitro a algunas situaciones polémicas le fue cuidando el resultado, bueno, se terminó así. Pero bueno, a seguir pensando en lo que se nos viene. ¿Se van con una bronca doble, digo, por el arbitraje de Franklin? No, doble, no. Ya está, a ver, sabíamos que podíamos sufrir estas imperecias del árbitro o de alguna situación. Pero bueno, son partes del juego. Siempre vamos a confiar y a creer que no lo hizo Adrede, que lo hizo por errores como todos cometemos. Y a partir de ahí, bueno, tendremos que seguir sobreponiéndonos a todo eso y creer en lo que trabajamos en lo deportivo y en la campaña que hicimos, que es la que nos depositó acá. Así que bueno, a tratar de seguir buscando reponernos rápido y buscar esos tres escalones que nos depositen, o dos por lo menos para que nos depositen en una nueva instancia para poder llegar al ascenso. ¿Por qué te expulsa, Tota? Y a ver, él dice que porque le hablé, y sí, obviamente que uno en el partido y en el trabajo que tiene uno, porque es mi trabajo, le quería hacer ver que de un saque lateral a favor nuestro, le cobra saque lateral a Madrid. Y bueno, dice que me excedí. Y bueno, la verdad que no sé si un reclamo es un exceso, ni siquiera un insulto, nada, porque la verdad que somos muy correctos nosotros en ese sentido y siempre va a ser así. Pero bueno, fueron desmembrándonos de a poquito, las amonestaciones, cada falta nuestra era falta de amonestación, cada situación de ataque nuestro era falta en ataque nuestro y ellos le facilitaban la situación esa. Entonces, bueno, esas cosas fueron condicionando de a poco un resultado que después, como te dije, que se vio cuidado no solamente por el arte, sino porque ellos también pudieron defenderlo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Tota. No, por favor, saludo a todos. Buen regreso. Bien, el director técnico de Racing, acá ya nos apagaron las luces, ya está todo cerrado, el micro del plantel de la academia ya se retira del lugar. Terminó el partido, hubo una serie de incidentes y recién nos contaban que tiene que ver con la pelota, porque Deportivo Madrid nacía de local y tenía que tener siete pelotas, no trajo ninguna, trajo solamente una, no, trajo dos, mejor dicho, dos pelotas y se querían robar las pelotas de Racing, entonces hubo una serie de incidentes para que le devuelvan las pelotas. Bueno, finalmente todo quedó en la nada y terminó el partido. Recién lo escuchamos al director técnico de Racing con bronca por el arbitraje, un arbitraje muy polémico que en cada full fue cobrando siempre a favor del equipo del sur y hablamos con los hinchas cuando una vez que terminó el partido aquí en el viaducto que nos expresaban su malestar, sobre todo con el arbitraje de Franklin esta noche. Nos robó el árbitro, todas las divididas las cobró para ellos, fue un desastre. Así es. Hay revancha, hay revancha. No importa, pero con estos árbitros no se puede jugar. Todos compraron el partido con el árbitro, esa cara dura. El árbitro tuvo mucha incidencia, todas las vidas eran para ellos, pero bueno, tenemos tres posibilidades y la vamos a pelear porque somos Racing. Creo que Racing fue muy superior, pero el árbitro despacito fue manejando el partido y lo fue llevando, lo fue poniendo nerviosos a los jugadores, al técnico, a todos. Hizo su laburo finito. ¿La bronca perder de esa manera? No, no, porque era sabido que nos iban a entregar, sí. Era sabido. Está toda la plata del sur ahí. Nosotros somos un equipo de barrio que vamos ahí y vamos a ascender. Ah, pero lo que le hicieron hoy día, hermano, no tiene cara lo que hizo de cara dura. Lo llevó el partido, él solo le ganó el partido, pero eso lo ganó, hermano. Es una decisión política que se decidió antes de este partido, cuando empezó el campeonato. Lamentablemente esa es la realidad. La gente de Racing hoy presente acá demostró lo que es la dignidad porque nos vamos aplaudiendo a todos los jugadores.